No sé qué tal estudiantes hieréis vosotros de guajes. Yo, muy bueno. Nada más nací, ya estaba licenciado en Derecho. La verdad es que los chavales de la mi época teníamos menos distracciones que los de ahora. Que si consola, que si móvil, que si internet... ¡Pijáis! Todo eso, para lo único que sirve ya es para fomentar el fracaso escolar. ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? ¡Emergencias Domésticas! Hoy, el guaje no me aprueba. Porque hay que estar preparado, pato. Pero bueno. Pero, oh, mi vida. Otra vez con el móvil. Que lo que tenías, ya que estar estudiando, que mañana tienes examen vidina. Que ya me lo sé todo, pa. Cago en la mar. Mira, papá. Pregúntame cuál es la capital del Principao. ¿Cuál es la capital del Principao? La que tengo aquí colocado. ¿Cómo? ¿Cómo, Gio? Mira, eh. Mira, mira. Que voy a agarrar el móvil va a desaparecer, eh. No, no, no. Ya voy. ¿Qué hay, paisano? Pe, pe, pero, pero, como entró sin un día abrilina. Que soy chusno, risado. Emergencias Domésticas. Hoy, el guaje no me aprueba. ¿Qué? ¿Problemes con el guaje? ¿Problemes? Este año me repite otra vez segundo de la ESO. Vaya. Y ya tiene 33 años. Coño. Pregúntale. Al yaudeste, el freilangue, un fuera serio, vamos, un súper dotado. Ya, Diego. ¿Qué puedo hacer, don Chus? Mire, va usted a hacer esto. Lo primero yo no deis respiro, eh. Senas o sombra. Y dais una buena berría cuando te baguean. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Si eso no funciona. Usted ésemelo a mí. Emergencias Domésticas. Hoy, el guaje no me aprueba. Ahora pegue y un buen grito. Eh, amenácelo. A ver. Ponte ahora mismo a estudiar o te quedas en casa todo el fin de semana, ¿eh? Te cago, mi madre. Eso yo buen grito. O me quite pa' allá. Mire, atienda. Oye, manguán. O metaste siete temas de literatura entre pecho y espalda en 20 minutos. O largo, te lo aguantá, que te muerras de fama y ya tú muestras por el espalda. ¿Eh? ¿Qué? Violo, suave como un guante. Ahora traiga pa' acá el teléfono móvil. Apagólo. Apagalo. Ahí tiene. Muchas gracias, don Chus. Nun se merece. Pero, vamos a ver. Y ahora con la consola, fío. Pero, por favor, te lo pido, fío. ¿Qué va a ser de ti el día de mañana? Ah, papá, no me rayes. Ahora pegue y un buen grito. Eh, amenácelo. Apaga la consola que voy a rarte de los testículos y voy a ponerte tendido en el tendedero. y estudia hasta que te sepas la regenta. Sí, papá. Por favor, señores, no rispare de apretar y de retorcer. Pero sí tengo que elegir algo de retorcer. Porque ya van seis vueltes. ¡Siete! No rispare de apretar y de retorcer. ¡Gracias!